La actriz mexicana, Kate del Castillo, mejor conocida por su papel de Teresa Mendoza en la serie La Reina del Sur, es una de las actrices latinas que ha logrado hacer su fortuna con gran éxito en Hollywood. Pero, ¿qué tanto sabes sobre esta actriz? Hoy les presentamos, en telenovelas, series y mucho más, 10 curiosidades que no conocen de la actriz Kate del Castillo. La actriz mexicana Kate del Castillo nació en Ciudad de México el 23 de octubre de 1972. Es hija del legendario actor mexicano Eric del Castillo y Kate Otrillo, y sus hermanos son Verónica y Ponciano del Castillo. Mexicana de nacimiento cuenta desde el año 2015 con la nacionalidad estadounidenses, del Castillo es conocida por su larga, y exitosa carrera en el mundo de las telenovelas, y también por su papel en La Reina del Sur, la narcotraficante Teresa Mendoza. Esta serie ha sido una de mayor éxito en la historia de la televisión hispana, pues trata sobre un tema que fascina a los televidentes. Es considerada una de las actrices más ricas con una fortuna que supera los 10 millones de dólares. Algunas de las curiosidades de su vida son, 1. Kate Otrillo tiene más de 6.5 millones de seguidores en Instagram y 3.8 millones en Twitter. La actriz no tiene cuenta de Facebook. En sus cuentas comparte varias fotos, y videos de su vida y de su trabajo. 2. Posee su propio tequila, y es que del Castillo es empresaria. Tiene su propia marca de tequila llamada Honor. 3. Aunque se dedicó a la actuación siguiendo los pasos de su padre, desde pequeña quiso ser tenista. 4. Es una activista por las causas humanitarias. En 2009, fue nombrada embajadora de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. En 2010, ayudó a poner en marcha la campaña Corazón Azul, con el fin de dar a conocer y combatir la trata de personas. En 2012, Kate posó en una campaña publicitaria de PETA, animando a los dueños de mascotas a proteger a sus perros, y gatos manteniéndolos en el interior de sus hogares. 5. Kate ha participado en más de 10 telenovelas, debutando a los 8 años de edad en el 1980 en la película El Último Escape. 6. Se dio a conocer en 1991, en la telenovela Muchachitas en el papel de Leticia. 6. Ha participado en narcoseries muy populares, como son La Reina del Sur en el 2011, Dueño del Paraíso en el 2015, y en este 2019 regresa en La Reina del Sur segunda temporada. 6. Ha participado en más de 30 películas, entre ellas La misma luna con Eugenio Derbez y Los 33, protagonizada por Antonio Banderas y Rodrigo Santoro. Su trayecto en la pantalla chica incluye novelas, series y apariciones en programas de televisión de los Estados Unidos como Dallas, César y Miami, Wiz, Jane de Virginia y uno de sus últimos grandes éxitos la serie Ingobernable donde interpretó a la primera dama de México. 7. Del Castillo vive en Los Ángeles, California. La actriz se mudó a Los Ángeles en 2002 pero adquirió esta casa en 2010 por casi 2.39 millones de dólares. Actualmente la propiedad está valuada en cerca de 2.5 millones de dólares. 8. De 2001 a 2004, estuvo casada con el exjugador de fútbol y comentarista deportivo, Luis García. Esta relación solo duró 3 años por los abusos, y problemas de temperamento que presentó el comentarista García. 5 años después de su primer matrimonio, se casó con el actor mexicano Aarón Díaz. La pareja estuvo casada desde 2009 hasta 2011, y su decisión de separarse fue de mutuo acuerdo por lo que siguen siendo amigos. Nunca ha pensado en convertirse en madre y actualmente está soltera. 9. Kate del Castillo tiene una perra que se llama Lolo, y expresa que siente mucho amor por los animales. Lola es una chihuahua rescatada de la calle, tiene su propia cuenta de Instagram, y es la reina de la reina del sur. Kate confesó que aunque le gustan casi todos los animales le tiene pavor a las arañas, no importa el tamaño. 10. Ama el mariachi, su platillo por excelencia son los frijoles y su bebida preferida es tequila. Por lo que podemos confirmar que lleva a México en la sangre. ¿Qué es lo que más te gusta de la actriz mexicana Kate del Castillo? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse a este canal telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.